Muy buenas noches con todos los presentes a través de las redes sociales y a través de la página de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Agradeciendo este espacio al presidente de la Junta, a Jorge Velasco, y también al presidente del Comité Técnico Nacional de Investigación Contable, y la presencia pues de Osmani Pérez, quien es del Ecuador. Bueno, él ha nacido en Cuba, pero actualmente radica en el Ecuador. Vamos a dar inicio a este segundo webinar que tiene que ver con el tema de investigación, las perspectivas, las tendencias de las investigaciones contables desde el punto de vista de la universidad, el Estado, la sociedad y las organizaciones empresariales. Osmani Pérez es un connotado investigador. Él es de Cuba, pero radica en el Ecuador. Actualmente es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Es coordinador del área de investigación. También tiene mucha experiencia como investigador en el área de gestión, contabilidad de gestión. Es presidente de la Asociación Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, de Control de Gestión. Es representante del Ecuador. Es licenciado en Economía. Es máster en Administración de Empresas de la Universidad de Matanzas, Camilo Cienfuegos, de Cuba. Y también es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Matanzas, Camilo Cienfuegos, de Cuba. El día de hoy va a ser un día importante porque vamos a hablar de la articulación que debe de existir entre la universidad, el Estado, la sociedad y las empresas. Tenemos ya experiencias exitosas, por ejemplo, en Ecuador. Tenemos la ciudad del conocimiento de Yachay y también en México, en Nuevo León, específicamente en Monterrey. A Monterrey se le llama la ciudad internacional del conocimiento, donde han logrado articular estos cuatro ejes fundamentales para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Creo que debemos de pasar de la manufactura a la mentefactura. Debemos de trabajar en lo que es el capital intelectual, para forjar la nueva historia de los pueblos. Vamos a dejar a nuestro amigo y colega, Osmani Pérez, para que pueda disertar este importante tema. Y seguramente vamos a salir de nuestra zona de confort y entrar a un mundo que promete muchas cosas y que en Iberoamérica todavía no se ha puesto de manifiesto la importancia que merece. Bienvenido a este webinar organizado por la Junta, estimado Osmani, y muchas gracias por aceptar formar parte de este diálogo, de este webinar en esta noche de noviembre. Adelante. Muchas gracias. En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ambato, quiero agradecer a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores del Perú por esta invitación de poder aprender conjuntamente con nuestros colegas y hermanos del Perú sobre los temas de contabilidad. Voy a compartir pantalla, ¿no? Creo que se ve perfectamente, ¿verdad? Perfecto. Entonces, esto es para mí un encuentro muy importante de la profesión contable de Perú-Ecuador en el 2020, donde nuestro tema es desarrollo de las investigaciones contables desde la perspectiva de la Universidad de Estado de Sociedad en la solución de los problemas de las empresas u organizaciones. En este caso, la investigación en la profesión contable, enfoque de oportunidades para su desarrollo desde una perspectiva, bueno, de Ecuador, de Cuba y de la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión a través de la institución de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ¿no? Pues si alguien desea, ahí están nuestros datos, ¿no? ¿Por qué investigar en las ciencias contables? Bueno, aquí traemos algunas de las reflexiones que podemos coincidir o no con nuestros colegas y participantes, pero que esto va a enriquecer el debate, ¿no? Bueno, primeramente, porque es una ciencia que necesita dar respuesta proactiva a la toma de decisiones empresariales. Generalmente, siempre se han dicho en las investigaciones científicas que la contabilidad de gestión generalmente toma decisiones con datos históricos y que esto nos permite hoy en la actualidad proveer a los gerentes de decisiones proactivas que le permitan ser competitivos dentro del mercado. Por eso es que generalmente la contabilidad en los últimos 20 años ha tenido una dinámica bastante acelerada con respecto a los años 80 en cuanto a temática y diversidad de temas que se pueden investigar y así dar respuesta a muchas inquietudes, sobre todo, por ejemplo, de la profesión de los ingenieros industriales, que ellos plantean que la contabilidad de gestión no es necesaria para tomar decisiones dentro de una organización. Esto es un poco que contradice la formación de nuestros colegas, de nuestros estudiantes y la preparación de nuestros especialistas para aportar en cada una de las organizaciones. Bueno, porque se necesita también de un desarrollo práctico tan acelerado como el desarrollo teórico alcanzado para dar solución efectiva a la práctica empresarial. Y aquí me voy a detener en algo, en que realmente, si nosotros revisamos en toda Latinoamérica las investigaciones que se realizan desde la formación contable, muchas quedan archivadas. ¿Y por qué muchos quedan archivadas? Y por eso es que se dice que siempre ha alcanzado un desarrollo más acelerado desde el punto de vista teórico que práctico. Pues sencillamente, nuestra región, ¿verdad? En nuestro continente, América sobre todo, y la parte latinoamericana, e incluso, más aún, América del Sur, pues casi el noventa y tantos por ciento de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Y esto trae consigo que muchos de sus emprendedores que logran ser ya empresas, que logran ser gerentes, pues sencillamente han tenido una formación empírica, lo cual ha limitado mucho el que se ponga en práctica muchas de las investigaciones que se llevan a cabo de las universidades. También en esta relación sociedad-estado-empresa, pues se puede apreciar de que existe cierto recelo de los gerentes de que las universidades puedan penetrar con sus estudiantes, con sus equipos de investigación, a tratar de aportar o diseñar e implementar para que puedan adoptar definitivamente determinadas herramientas de gestión que son muchas más avanzadas y que se contextualizan con la era de la información, considerando que esto les va a permitir un mayor crecimiento y una mayor expansión, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por eso también es importante investigar en las ciencias contables. Así mismo es importante para dar respuesta a los fenómenos o problemas empresariales en todas sus disciplinas de manera integrada. Fíjense si esto nos da una solidez en nuestros criterios, que en esta época de pandemia, en esta época de situación emergente, y no voy a hablar solamente de pandemia, también puede ser para situaciones emergentes. Las empresas no han tenido una proyección económica sostenible que le hayan permitido a muchas de ellas sobrevivir a esta situación compleja que vive el mundo, actuar hoy en cualquier región y en cualquier parte del mundo. No solamente en Latinoamérica, también en cualquier región o parte del mundo. Lo que ha traído consigo es que al no tener esa proyección, al no haber una respuesta de la contabilidad de gestión de manera proactiva y de manera sostenible en el tiempo, pues sencillamente muchas empresas se han visto en la necesidad de quebrar, de cerrar o de despedir casi a todos sus empleados. Y esto nos da más importancia todavía para poder diversificar los temas de investigación. Y también porque permite responder a las necesidades de información y toma de decisiones desde diferentes tipos de perspectivas. No solamente desde el punto de vista de la situación de estados y balances, sino también desde el punto de vista de la medición, la gestión, el control y la toma de decisiones oportunas para las empresas. ¿Adelantándonos a qué? A lo que sucede en el mercado. ¿Adelantándonos qué? A lo que sucede en el mundo competitivo que es tan hostil porque muchas empresas han logrado tener una alta tecnología y sin embargo, esta, por ejemplo, micro, pequeña o mediana empresa al quedar atrás en la tecnología pues sencillamente necesita de mayor información contable proactiva, ¿no? De orden histórico que puedan permitirle tomar decisiones desde el punto de vista de crecimiento empresarial. En este sentido, ¿en qué áreas investigar los contadores? Y ustedes me dirían ahora, bueno, pero lo que me está planteando aquí no es nada nuevo. ¿Contabilidad general? Bueno, la contabilidad general siempre la estamos investigando. ¿Control del financiero? Aquí me detengo un momento. Tanto es así que en los últimos tiempos, aproximadamente, hace unos cinco años, el papel del control del financiero va más allá, baja más allá de lo que hace un contador general o financiista y que un contador de costo. el control del financiero viene siendo esa figura intermedia que más allá de consolidar información dentro de las organizaciones, pues, forma parte o es el brazo derecho de gerente para tomar decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que este control del financiero debe dominar todas las áreas de la organización, qué recursos necesitan, qué nivel de logística, qué nivel de inventario para que la empresa pueda funcionar de manera óptima o de manera eficiente, eficaz y efectiva. Incluso, generalmente, nosotros hablamos de la eficiencia de los recursos y la eficiencia de los recursos. Una empresa puede ser eficiente, pero no ser efectiva. Una empresa puede ser eficiente y eficaz, pero no necesariamente efectiva. Y, sin embargo, quien le va a la sostenibilidad económica a la empresa es la efectividad. No es tan solamente la eficiencia ni la eficacia, sino también la efectividad. ¿Por qué? Porque es el resultado final al que aspira cualquier organización para obtener una buena rentabilidad, a obtener unos buenos ingresos netos y que ésta se pueda sostener en el tiempo. Y que no solamente sea el diario de vivir de cada día, sino que la empresa pueda tener una proyección y unos ahorros que le permita sostenerse en situaciones emergentes. El control de gestión, muy poco se ha hablado desde la contabilidad del control de gestión. Y el control de gestión va más allá de los indicadores financieros. También incluye a los indicadores económicos de una organización. Yo creo que un contador necesita saber cuál es el comportamiento también, disculpen, de los indicadores económicos para conjuntamente con los indicadores financieros ver su comportamiento, su equilibrio dentro de la organización, pues tomar decisiones en las empresas. La auditoría, ¿cómo generalmente vemos la auditoría? De manera sancionatoria, con el control de gestión. La auditoría tiene que ser preventiva, debe ser una ciencia que lo que haga es proveer dentro de la empresa y alimentar la gestión de la información, la gestión de los recursos, la gestión de la toma de decisiones, la gestión de la optimización de los procesos para que la empresa pueda marchar bien. Y antes que venga una auditoría de gestión externa, lo primero que debe funcionar es la auditoría de gestión interna. Departamento que casi nunca aparece en las empresas en Latinoamérica. Por supuesto, la contabilidad financiera también, nosotros siempre hemos investigado y la contabilidad de costos avanzados también la hemos investigado. Pero, si todo esto sucede, ¿por qué marcarse siempre en los mismos temas de investigación? Generalmente, por ejemplo, me recuerdo que cuando empezaron las NIF, las normas internacionales, ¿verdad?, de contabilidad financiera y también las normas contables, pues sencillamente fue el boom, fue el modismo de las investigaciones en la universidad y nos olvidamos de todas estas áreas que he mencionado anteriormente y sobre todo nos hemos olvidado que la ciencia contable independientemente de que haya avanzado teóricamente ha sido mucho más lento que los avances tecnológicos que ha tenido otras ramas de la ciencia y no podemos olvidar que la contabilidad de gestión tiene que ir a la par del resto de las investigaciones para que las empresas puedan tomar decisiones dentro de las diferentes áreas funcionales que en ellas se enmarcan. En este sentido, ¿cuáles son las brechas de investigación para los contadores? Y estos son algunos temas nada más, algunas cuestiones que nosotros podemos traer a colación de debate a partir de lo que necesita la sociedad, a partir de lo que puede ofertar la universidad, a partir de lo que necesitan las empresas y también el Estado. Bueno, tendencia y perspectiva de control financiero en la toma de decisiones gerenciales, yo creo que hay que empezar a investigar a esta figura tan importante para la organización que juega un papel más integrador, más amplio que el contador tradicional que hemos tenido en las empresas. La transparencia de la información contable en situaciones emergentes, esto ha sido un tema muy caliente, muy caliente en este año 2020 a partir de la situación emergencia que se vive en todos los países a través de la pandemia de COVID-19 considerando de que las empresas no se han preocupado por tener una transparencia de la información contable. ¿Ante quién? Ante los organismos controladores. ¿Y qué ha pasado entonces? Pues sencillamente que hemos sido responsables nosotros los contadores pues que se lleve hasta una doble contabilidad y yo digo una doble moral contabilidad dentro de la organización. Una para la organización hacia su interior y otra para ofrecer información a los externos. Esto no es correcto, esto no es ético considerando de que una de las primeras asignaturas que se reciben en la universidad en la ciencia contable es precisamente la ética del contador. Tendencia y perspectiva de la responsabilidad social contable en las organizaciones yo creo que este es un tema que también viene a colación porque generalmente nosotros investigamos lo que ocurre diariamente en las organizaciones y nosotros decimos Oscar en mi presentación hablaba de la gestión de los intangibles sin embargo todos hablamos de manera teórica que los intangibles es el mayor valor que tiene una organización sin embargo hoy las empresas no aparece no aparece la determinación la identificación el cálculo y el análisis del valor que aportan los intangibles en las empresas productivas o de servicio entonces esto que quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad social de verdaderamente llevar a cabo una información responsable dentro de las organizaciones se habla por ejemplo de la contabilidad medioambiental hoy ni tan siquiera aparecen partidas o elementos dentro de los sistemas de cuenta que nos conlleven a decir cuánto han avanzado las empresas por ejemplo desde el punto de vista de la contabilidad ambiental cuántos cuánto ha sido la proyección de la de la gestión medioambiental de las empresas cuánto le ha costado cuánto es el presupuesto que destina a esto para que nuestra sociedad nuestras empresas sean responsables socialmente en el cuidado del medioambiente y los contadores tampoco hemos sabido aprovechar verdad o no hemos sabido crear las cuentas y las partidas que pueden tener desde el punto de vista de la contabilidad y la responsabilidad social contable no es solamente eso sino que también debemos ser responsabilidad social contable desde el punto de vista de ser transparente en la información entonces son temas que nosotros hoy podemos volcar desde la universidad hacia las empresas para estas cosas a tal extremo ha llegado esto en latinoamérica y sobre todo en suramérica en algunos países de que los empresarios de las pequeñas y medianas empresas no tienen departamentos de contabilidad no tienen contadores fijos lo que hacen es contratar los servicios de contabilidad para que solamente tributen la información a los organismos controladores y no la información verdadera real de la empresa sino la información que les conviene a ellos para tratar de evadir determinados impuestos dentro de las organizaciones esto que afecta la imagen del contador y nosotros pensamos que estamos ganando un dinero si no estamos ganando un dinero que no es honesto que deteriora la imagen del contador fíjense por donde voy también y donde nos hace menos creíble ante los empresarios estos son temas bastante calientes pero que están ocurriendo hoy en la realidad otro de los temas o brechas de investigación pueden ser los desafíos de la gestión contable en la nueva era de la información si nosotros sacamos cuenta de el promedio de edad de los contadores en Latinoamérica o en Sudamérica verán que no tenemos muchos contadores jóvenes a pesar de que las personas se están graduando de contadores muchos no ejercen esta función entonces necesita necesita y yo yo no estoy eliminando a personas mayores de hecho yo lo soy ya yo tengo ya 51 años ahorita casi que me jubilo pero si digo que necesitamos de que la juventud tome la batuta con un ejemplo de ética del contador en la responsabilidad de la nueva era de la información somos resistentes muchos de los contadores a utilizar la tecnología en las ciencias contables de hecho se investiga muy poco desde la universidad para las empresas para la sociedad para el estado desde el punto de vista de crear herramientas tecnológicas contables que permitan desarrollar y aportar información más acelerada más rápida para la toma de decisiones de las empresas otro tema puede ser contabilidad y sostenibilidad económica en el tiempo para las empresas esto nos da la razón de lo que está pasando hoy como yo les comentaba hoy las empresas no están preparadas sosteniblemente para perdurar en el tiempo en una situación tan compleja como la que estamos viviendo ¿por qué? porque nunca la figura del contador dentro de la organización ha sido proactiva para crear en el tiempo pues sencillamente un espacio donde la empresa pueda ahorrar verdaderamente y no vivir de día a día y que la haga sostenerse en la vida ¿no? otro tema es gestión y control del sistema económico financiero y su incidencia en la sostenibilidad de las organizaciones muchas veces nos vamos por el cálculo de determinados indicadores que ya sabemos que se utilizan índices de subvencia índices de liquidez de rentabilidad sin embargo sin embargo no estudiamos el capital de trabajo muchas de las carteras vencidas y determinados temas que son importantes para las empresas el papel fíjense ya hablé de la tendencia y la perspectiva del control financiero y fíjense si esto está en auge que también hay una brecha que es el papel del control financiero ante las nuevas tecnologías y sistemas de información esta nueva figura integradora que forma parte de un colectivo contable pues puede proveer de mayor herramientas a las diferentes áreas de la organización para que puedan tomar decisiones de manera integrada no de manera aislada y esto porque lo digo muchas veces las empresas quieren funcionar quieren obtener resultados y sin embargo ni tan siquiera los empleados conocen la situación que tienen las empresas en su funcionamiento desde el punto de vista financiero desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista informativo pueden ser también modelos y procedimientos de control de gestión para la administración financiera en las organizaciones muchas veces hablamos por ejemplo de los modelos y sistemas de gestión y costo basado en actividades y sin impacto simplemente quedan las investigaciones teóricas pues ni tan siquiera nos preocupamos los empresarios por tratar de tomar estas herramientas que investigan hoy las universidades realmente los campos de investigación están agotados para los contadores evidentemente por lo planteado hasta el momento no ¿qué tenemos que hacer los profesores en las universidades? pues salirnos un poquito del espacio de las aulas no se concibe un profesor que pueda orientar las investigaciones de las universidades si no conoce la realidad de las empresas si no conoce la realidad de las organizaciones si no conoce la realidad del mercado no podemos ser profesores de pizarra tenemos que ser profesores docentes con conocimiento práctico de lo que ocurre en las empresas y yo creo que una manera de lograr este triángulo entre sociedad estado y empresa puede ser por ejemplo la defensa pública de las carreras contables con todos los empresarios de la región donde está enclavada una universidad donde los empresarios puedan expresar a través del currículo de la carrera de contabilidad cuáles son las necesidades o qué tipo de contadores necesitan en sus empresas y cuáles son las limitaciones que tienen hoy los contadores para ser considerados como tales en las empresas muchas veces se dice incluso nosotros los profesores decimos no es lo mismo la teoría que la práctica pues estamos errados si nosotros damos ese discurso a nuestros estudiantes si nosotros damos ese discurso a los empresarios pues entonces qué razón de ser tiene la carrera de contabilidad pues no no existe práctica sin teoría eso es muy probado todo todo lo que se ha escrito teóricamente en las ciencias contables todo se ha puesto en práctica en las ciencias contables siempre y cuando lo hayan permitido los propios empresarios entonces son reflexiones que debemos ir transmitiendo a las nuevas generaciones todas las investigaciones realizadas en el campo de investigación se han llevado a la práctica no y no se han llevado a la práctica ¿por qué? porque no existe una buena comunicación entre la universidad y el estado entre la universidad y la sociedad y entre la universidad y las empresas estamos trabajando de manera aislada y esto trae consigo que casi todas las investigaciones que se realizan pues se quedan en biblioteca o se quedan en un repositorio y no se llegan a aplicar entonces esto es una cuestión que tenemos que convencer a los empresarios donde existe el ganar-ganar que si ellos permiten que las universidades con sus estudiantes lleguen a investigar dentro de su propia empresa pues sencillamente nosotros formamos mejor a los estudiantes y las empresas se quedan con las herramientas que se investigan y con las herramientas que les sirven para mejorar como organización dentro del mercado y las hacen más competitivas ¿por qué no se aplica a las investigaciones de contabilidad de gestión en las micro pequeñas y medianas empresas en latinoamérica? hay un indicador hay un factor que lo está limitando nivel de empirismo de su gerente ¿y qué está pasando también? aun cuando sus hijos están estudiando carreras contables o carreras administrativas dentro de la universidad pues no les permiten tomar decisiones a los hijos ni tan siquiera se les escucha de las nuevas herramientas que ellos mismos investigan que incluso hacen su trabajo de combinación de estudios o sus proyectos de investigación y ni tan siquiera en las empresas familiares los padres por su nivel de empirismo que son los gerentes les permiten aplicar estos tipos de herramientas lo cual deja consigo que sigue habiendo un conocimiento teórico muy amplio de la ciencia pero un nivel práctico muy bajo en las organizaciones ¿qué ocurre con la figura del contador en la organización? ¿cómo lo ve la sociedad? ¿cómo lo ve las empresas? ¿cómo lo ve el Estado? bueno los gerentes empresariales aún no confían en la figura del contador para la toma de decisiones ¿es culpa del gerente? no nosotros los contadores también tenemos culpa de ellos porque no nos hemos dado respetar por vocación de esta hermosa y prestigiosa ciencia en nuestras profesiones los contadores se han quedado en un confort dentro de su puesto de trabajo cuando uno habla de la figura del contador en una organización lo primero que le viene a la mente a la sociedad lo primero que le viene a la mente al Estado que es una persona que tiene que estar atrás de un escritorio consolidando información a través de los estados de balance o los estados de resultados no es así verdaderamente ese no es el papel ni en la figura de un contador dentro de la organización es más el contador tiene que conocer qué es lo que ocurre en cada proceso y actividad dentro de la organización porque es la única manera que tiene de saber si la información que le están ofreciendo las diferentes áreas es una información confiable o no para tomar decisiones dentro de la empresa el contador tiene que saber cómo se están manejando los precios de los insumos que necesita su empresa para entonces poder orientar a gerente sobre qué decisiones tomar o sea que la figura del contador no es atrás de un escritorio donde menos debe estar un contador es atrás de un escritorio debe ser dinámico debe ser proactivo ¿verdad? y debe ser más práctico en su ciencia dentro de las organizaciones los contadores se han dejado seducir y no digo que son todos pero está pasando esto los contadores se han dejado seducir para la no transparencia de la información y no se dan cuenta que en el momento de un control interno o en el momento de una auditoría o en el momento de una contraloría son las personas que son más vulnerables al hecho delictivo entonces esto es una apertura que nosotros tenemos que tener muy clara como contadores y esto tenemos que transmitirla desde la formación de las jóvenes generaciones para cuando lleguen a las organizaciones los contadores no han defendido su espacio dentro de la organización de hecho en Latinoamérica a mí me molesta mucho el término fíjense que lo digo públicamente en Ecuador los ingenieros piensa que son más importantes que los licenciados en contabilidad y estos saben qué cosa es un desconocimiento total del desarrollo de la ciencia ¿por qué? porque los ingenieros se denominan así porque pertenecen al área de las ciencias técnicas y los licenciados se denominan así en su formación porque sencillamente pertenecen a las ciencias sociales pero el nivel de conocimiento es el mismo uno responde a las ciencias sociales y otro responde a las ciencias técnicas ¿qué hemos hecho los contadores? para ser más vendibles nuestras empresas pues muy mal hemos hecho muy mal en considerar que nuestra carrera sea ingeniería en contabilidad y auditoría cuando en verdad debería ser contador público o puede ser licenciado en contabilidad de finanzas o licenciado en contabilidad de auditoría yo creo que nosotros tenemos que rescatar esa imagen y esa figura para la sociedad para el estado y para los empresarios entonces estas son situaciones o son factores o son variables exógenas que están afectando que están afectando la formación del contador en nuestras universidades en nosotros cuando hablamos del contador público estamos pensando que estamos hablando del contador de la época de Lucas Pasionen en el siglo XIV no es así no es así de hecho los mejores contadores de la historia no lo digo yo lo dice la ciencia son contadores públicos entonces yo creo que hay que rescatar esto desde el punto de vista de la investigación los contadores deberían responderse si verdaderamente han realizado una carrera por vocación por intuición o por estudiar una carrera universitaria yo creo que esto es muy importante yo creo que de la misma manera de la misma manera que para estudiar medicina se hacen exámenes de vocación que de la misma manera para estudiar arte y literatura se hace exámenes de vocación que para la misma manera que para estudiar historia o para estudiar determinada ciencia se hacen exámenes de vocación yo creo que tenemos que rescatar o al menos empezar a utilizar en las carreras de contabilidad exámenes de vocación porque eso va a garantizar la cantidad de contadores pero si vamos a lograr mejores contadores para la sociedad mejores contadores para la empresa ¿por qué ocurre todo esto? ¿por qué ocurre todo esto? todo ello que hemos conversado bueno los contadores son los profesionales que menos se actualizan y participan en los eventos y congresos donde se habla de su propia especialidad esto es un problema si nuestros contadores que están en las empresas no participan en congresos y eventos pues no se actualizan de lo que está pasando en el resto de la ciencia que donde la contabilidad no está aislada la contabilidad es parte sistémica del resto de la ciencia donde los avances de contabilidad sencillamente no nos vamos a enterar porque se discuten entre profesionales entre doctores entre mates entre profesores entre investigadores pero que se necesita en este espacio de debate la figura del contador empresarial o sea la figura el empresario que estudia que trabaja la contabilidad pues debe estar en estos eventos para que pueda aprender pero también para que pueda aportar de su experiencia cómo mejorar tecnológicamente cómo mejorar en la parte de la gestión de la contabilidad y yo creo que también en estos eventos se enriquecería mucho más el conocimiento de las ciencias contables para la formación de todos de pregrado hipogrado y profesionales los contadores en ocasiones no se mueven de sus escritorios esto yo lo conversaba con ustedes ya con lo cual desconocen lo que ocurre en el resto de las áreas de la organización esto es fatal para un contador ¿por qué? porque entonces el contador consolida información según lo que le dicen y no solo según lo que él conoce de lo que está pasando en la empresa entonces estamos hablando de una toma de decisiones contables que no es proactiva ¿por qué? porque no estoy sabiendo qué está pasando si existen despilfarros si hay un cuello de botella si los insumos que se compraron son de segunda o tercera calidad y no de primera calidad y esto aumenta los desperfectos de los productos y entonces ni tan siquiera podemos evaluar a través de los ingresos y ventos que son números fríos que son números cuantitativos qué es lo que ha pasado realmente en la empresa y dónde tenemos que tomar la decisión a lo mejor la decisión no es en el mercado a lo mejor la decisión es que los productos no están saliendo con calidad y eso el contador tiene que determinar entonces son cuestiones que tenemos que tener un contador con una mente mucho más amplia los contadores se han convertido en entes pasivos dentro de las organizaciones a quedarse solo para recopilar información y realizar los estados contables y financieros así nos ve el gerente así nos ve el jefe de producción así nos ve el jefe de calidad así nos ve la sociedad así nos ve nuestros familiares así transmiten los profesores a sus alumnos y esto está trayendo consigo consigo que sepultemos sepultemos en una tumba a la contabilidad y yo creo que nosotros la responsabilidad de nosotros es formar a los jóvenes con calidad con tecnología con conocimiento con transparencia con ética los contadores no profundizan en sus análisis e interpretaciones para la toma de decisiones en las organizaciones de hecho ni tan siquiera participan muchas veces en los consejos directivos de las empresas un error si yo fuera gerente a quien yo tuviera mi mano derecha con toda la información con todos los análisis con todas las interpretaciones y con todas las alternativas es al contador ¿por qué? porque la persona que me va a proveer me va a alertar de lo que está pasando en la empresa y hacia dónde tiene que ir a la empresa por eso es que muchas veces se ha convertido la misión y la visión solamente en un eslogan las personas usted le puede preguntar cuál es la misión y la visión y te la pueden repetir pero no la saben interpretar ¿y dónde se traduce eso? se traduce cuando se efectúa correctamente todos los procesos de la organización la parte productiva la parte del contable la parte de gestión ¿qué hacer para que los contadores tengan mayor oportunidades en cuanto a los ¿qué hacer para que los contadores tengan mayor oportunidad de desarrollo en su profesión dentro de las organizaciones? actualizarse siempre en las últimas novedades que ocurren en su profesión en cuanto a lo adelanto de la ciencia y la técnica ocurren esto es importantísimo yo gerente mandara constantemente actualizar al menos una vez al año a mi contador a determinados eventos incluso sería capaz de tener un presupuesto desde el talento humano de la oficina de talento humano para que desarrollen maestría o para que desarrollen doctorado de hecho donde único no se ve esto mucho es en Latinoamérica pero en Europa muchos de los empresarios muchos de los empresarios estudian maestría se preocupan por estudiar maestría en la contabilidad de gestión y también doctorado en la contabilidad de gestión ¿por qué? porque el conocimiento que pueden aplicar después en las organizaciones y esto hace crecer a las empresas no solamente desde el punto de vista del conocimiento sino también desde el punto de vista de agregar valor a la empresa porque cuando una persona tiene mayor conocimiento pues está agregando valor a la organización y esto trae consigo que la empresa sea más competitiva intercambiar conocimiento con otros profesionales sean nacionales o internacionales esto es importante esto que estamos haciendo hoy para mí es una gran oportunidad compartir con Perú de hecho tengo la nacionalidad cubana como se decía vivo en este momento en el Ecuador y estoy compartiendo con Perú o sea que es un triple conocimiento lo impacto como cubano ¿verdad? aprendo del Ecuador y también voy a aprender de lo que podamos intercambiar con los colegas del Perú demostrar que su labor es muy necesaria para la toma de decisiones efectivas en la organización y que va más allá de la entrega de información y balance ¿qué quiere decir esto? el contador se tiene que hacer sentir dentro de la empresa no como una persona odiosa no, no, no no como una persona quisquillosa porque así es como nos ven a los contadores no, no, no es como una persona decisora dentro de la empresa como una persona capaz de aportar en la toma de decisiones de la empresa capaz de aportar en conocimiento sobre lo que está ocurriendo en la empresa capaz de detectar los problemas que ocurren en el interior de la organización y lo que está pasando en el exterior de la misma entonces vean qué clase de importancia tiene nuestra formación contable desde las universidades para la sociedad para las empresas y para el Estado también buscar soluciones dentro de la organización desde el punto de vista de la gestión planificación medición control de los recursos y su empleo óptimo esto es una responsabilidad del contador también y demostrar su transparencia honestidad y ser impecable en su trabajo a la única persona que no nos podemos dar el lujo que marquen o que señalen con un dedo es al contador porque el contador debe ser la persona más confiable para un gerente en la toma de decisiones o para el buen funcionamiento de la empresa al menos yo lo veo así no quiere decir que todo el mundo tenga este criterio esto nos permite reflexionar sobre algunas interrogantes que podemos debatir estamos formando los contadores de futuro a la par del desarrollo tecnológico pues tendríamos que analizar nuestros currículos tendríamos que ver si estamos respondiendo a las necesidades de las empresas a las necesidades del Estado en la formación de los contadores no solamente lo que piense un profesor o un escritorio haciendo una malla curricular sino también retroalimentarnos de lo que está pasando en la sociedad y de lo que necesita la sociedad ¿cómo se ve el contador como profesión en la sociedad? yo creo que nosotros deberíamos investigar esto ¿cómo perciben al contador si solamente lo siguen percibiendo como una persona de escritorio o si lo pueden llegar a percibir como una persona muy importante y muy decisiva dentro de las empresas? la formación de los contadores en las universidades responde a las necesidades de las empresas e instituciones difícilmente si no existe una comunicación entre el Estado la sociedad y las universidades y las empresas pues difícilmente nosotros respondamos a esas necesidades ¿qué área de una organización productiva de servicios conoce el contador para desarrollar profesionalmente su trabajo? yo creo que las áreas ni tan siquiera conocen dentro de la organización lo importante que es la profesión de la contabilidad lo importante que es para su propio trabajo o sea cada área funcional debe estar agradecida de tener un contador en la empresa yo creo que esto es muy importante que se empiece a conversar sobre esto y el Estado de la sociedad reconoce el valor de la figura del contador en la organización hoy yo puedo decir que en Latinoamérica se reconoce muy poco tenemos fíjense que al igual que otras profesiones tenemos el día del contador el día del contador en Cuba es el 26 de noviembre dentro de dos días el día del contador en Ecuador ya pasó el día del contador de Perú ya pasó tenemos un día para nosotros ¿verdad? pero solamente ese día se acuerda de los contadores tanto la sociedad como el Estado como los propios empresarios el resto de los trescientos y tantos días del año la figura del contador no se hace sentir yo creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta que está pasando con nuestra profesión en este sentido quiero dejar dos pensamientos reflexivos a mi muchas veces no me gusta copiar lo de otra gente más bien me gusta crearlo a partir de la ciencia que investigo no puede existir empresa organización eficiente eficaz y competitiva si no cuenta en su personal con un equipo de profesionales de contabilidad efectivo competente y honesto es una reflexión que hago se las dejo a ustedes y la contabilidad más que una ciencia y una profesión es una vocación de la cual tenemos que enamorarnos y aprender de ella cada día lo que nos decidimos por ella entonces las personas que hemos decidido ser contables pues tenemos que honrar a esa profesión no sé Oscar si me he pasado del tiempo yo prefiero el intercambio también pero creo que esto es lo que tengo para compartir con ustedes y que se puede enriquecer si hay alguna pregunta alguna inquietud algún otro criterio porque yo también estoy aquí para aprender no solamente para exponer muchas gracias Oscar no sé si me pasé de tiempo si el tiempo está perfecto muchas gracias a ti por tu disertación creo que ha sido muy preciso todos los argumentos que has expuesto y bueno la investigación debe orientarse a eso a la solución de problemas y articular estos ejes fundamentales o estas entidades fundamentales como son el estado la sociedad la universidad y también la empresa tenemos algunas preguntas ¿no? que han formulado colegas de diferentes partes del Perú y del mundo vamos a empezar con la pregunta formulada por Rómulo Rojas Rómulo Rojas pregunta en ciencias contables las investigaciones son cualitativas o cuantitativas de tipo básica o aplicada bien la contabilidad primero la voy a definir como una ciencia como bien está explícito ¿no? generalmente generalmente cuando el investigador no quiere profundizar mucho en su ciencia pues generalmente la utiliza en el estudio lo que es la investigación cuantitativa lo que pasa es que la investigación cuantitativa muchas veces que yo no la recomiendo mucho mi criterio personal yo no la recomiendo mucho para la ciencia contable se convierte en una investigación que da muy poca información para hacer análisis y para tomar decisiones sobre lo que yo quiero proyectar o proponer para una empresa generalmente que está sucediendo en el mundo que se está convirtiendo en una investigación mixta con un enfoque cuantitativo y con un enfoque cualitativo ¿por qué? porque los investigadores se han dado cuenta que necesitan del criterio de las personas que participan en la investigación para poder hacer propuestas sólidas herramientas sólidas que motiven a los empresarios adoptar e implementar determinadas herramientas de gestión ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esto? que nosotros tenemos que dejar de hacer investigaciones desde la universidad y hacer los diseños de las investigaciones en las propias empresas implicando a todo el personal de la empresa porque nosotros podemos tener el mejor modelo de costo del mundo pero si es el mejor modelo de costo del mundo no lo diseñamos en una empresa no lo contextualizamos a esa empresa no responde a las características de esa empresa difícilmente se puede aplicar otra cosa es que muchas veces trabajamos investigaciones de modelo sin embargo no le decimos a las empresas cómo ejecutarlo entonces dejamos al 50% nuestra propuesta ¿qué quiere decir esto? que cada modelo debe conllevar consigo un procedimiento de aplicación y cuando ya estamos hablando de modelos de procedimiento también estamos entrando en el análisis cualitativo de la investigación porque hay que analizar los factores o las variables que influyen en el éxito o posible fracaso que pueda tener el modelo en las empresas eso es lo que excelente tenemos otra pregunta muy interesante de Gerardo Gómez sabiendo pues que nosotros hemos tenido una reforma universitaria donde también se plantean tres cosas fundamentales ¿no? la formación profesional la responsabilidad social y la investigación entonces en el Perú existe el CINEACE que es el que vela pues por la calidad educativa en nuestro país y si bien es cierto hay muchas universidades que ya han acreditado sus programas de estudios pero todavía hay otras que están en proceso de acreditación y muchas públicas que todavía no han iniciado los procesos o están en las fases de sensibilización entonces la pregunta que plantea Gerardo es los modelos de educación en las universidades motivan a los estudiantes a realizar investigaciones de impacto a ver los modelos que plantean los sistemas no voy a explicar por qué no porque ni tan siquiera dan financiamiento ni tan siquiera ni tan siquiera dan financiamiento para las investigaciones en la ciencia del contable ahora ¿dónde está la responsabilidad? yo no trabajo a mí no a mí no me gusta trabajar para los modelos acreditativos a mí me gusta trabajar para la formación integral de nuestros estudiantes en las carreras contables o en las carreras administrativas por tanto quien tiene que tener esa responsabilidad es la propia universidad no importa lo que pueda pasar en el sistema de acreditación de la calidad de las universidades si yo como rector si yo como decano si yo como profesor de un aula ¿verdad? logro motivar a mis estudiantes en la investigación en la formación y en la calidad de los procesos pues sencillamente yo estoy contribuyendo a una mejor sociedad y a un profesional más integral entonces ojo con esto ¿y por qué digo esto Oscar? estoy diciendo esto porque nosotros nos estamos preocupando muchísimo por los factores exógenos que lo único que quieren es controlarnos y hacernos sentir controlados fíjate controlarnos y hacernos sentir controlados a través de indicadores los indicadores son fríos imagínate que ahora los sistemas de educación en Cuba por ejemplo y en Ecuador ya no están siendo tan cuantitativos están siendo más cualitativos ya les interesan más los criterios en los procesos formativos que los números ya interesan más la calidad que la cantidad que se pueda lograr en determinados números de cuestiones en la universidad por ejemplo ¿qué es más importante? tener 360 artículos publicados en cualquier tipo de revista o tener 200 artículos en revistas de alto impacto cuestionemos eso ¿qué es más importante? tener 150 proyectos de investigación desde la formación pregrado y posgrado por ejemplo y desde los docentes 150 proyectos que no se apliquen ninguno en las empresas o tener 30 proyectos que resuelvan problemas en las empresas entonces esa es la responsabilidad nuestra desde la calidad en la formación investigativa en las universidades no podemos seguirle atrás a los indicadores de hecho cada vez que viene un gobierno de turno o cada vez que cambia un funcionario de los ministerios de educación o de los organismos controladores del estado sobre las universidades cambian los indicadores cambian los modelos de acreditación y para la universidad es una locura seguirle eso cuando nosotros conocemos que en las universidades existen cuatro procesos sustantivos la gestión la academia la investigación y la vinculación entonces nosotros no necesitamos de controles acreditativos nosotros necesitamos cumplir con calidad estos cuatro procesos sustantivos es lo que puedo aportar muy bien excelente la respuesta y tiene razón lógicamente acá en el Perú también tenemos un modelo que es el modelo del cinease y que se cambió se cambiaron los estándares y también ya tenemos otros modelos para las ingenierías pero sin embargo hemos pasado por etapas como la etapa del licenciamiento en las universidades las cuales han ayudado a ordenar a muchas universidades y se han cerrado muchas universidades de fachada universidades que no aseguraron la necesidad entonces estamos en esa transición y bueno es un tema debatible pero amplio muy bien pero excelente la respuesta todo empieza de nosotros del cambio individual y la mejora continua no sale del exterior sino viene del interior de cada uno de nosotros y por último antes que me haga la pregunta incluso relacionado con eso este mundo de las universidades se mueve incluso muchas veces en determinados sistemas por dinero exacto no por calidad hay universidades de garaje que les permiten ofertar doctorados y no quiere haber ustedes la calidad de los doctorados que ofertan sin embargo hay universidades que tienen una altísima calidad y no les permiten tener programas de doctorado fíjate que es clase de contradicción en los sistemas de acreditación de universidades ¿por qué? porque existe la corrupción porque no hay transparencia esos son elementos que les estoy diciendo le voy a poner otro ejemplo relacionado con las empresas ¿quiénes inventaron las MIF y las NIC? ¿quiénes? los países desarrollados aquí les seguimos los juegos a toda esa gente ¿están preparadas todas las empresas para aplicar todos los indicadores que permiten estas normas internacionales? no y nosotros queremos medirle por la misma varilla a una gran empresa a una transnacional que a una pequeña mediana o microempresa y no es así ¿por qué? porque hay que contextualizar esto es un traje a la medida con eso finalizo muy bien y por último tenemos un par de minutos y no hay que dejar pues a nuestros seguidores y a los que han estado atentos a esta interesante charla Alejandro Pariguana pregunta ¿qué sugiere respecto a los trabajos de investigación que se presentan en convenciones o congresos de contadores? son aprobados pero sus conclusiones y recomendaciones no se implementan a nivel nacional ya ¿ya terminó? sí ya terminó ya relacionado con eso hay que ver usted ha hablado de calidad hay que hablar de congresos y congresos ya puede ser también porque hay congresos que buscan financiamiento hay congresos que buscan esos sin importar la calidad pero hay congresos que no tienen tanto trabajo hay convenciones que no tienen trabajo que verdaderamente son investigaciones científicas pero que no se dan a conocer ¿y qué está pasando también? que también tenemos culpa nosotros ¿dónde se están haciendo esas investigaciones? la mayoría de las investigaciones de las de los congresos se formulan desde las universidades no desde la propia empresa si usted busca hoy las publicaciones de los últimos cinco años usted se va a encontrar disímiles de investigaciones en la ciencia contable teóricas no prácticas por eso que se dice que se ha desarrollado muchísimo teóricamente pero no prácticas ¿cuáles son las empresas que han tenido resultados a partir de estas investigaciones? se conoce muy poca ¿por qué no han triunfado determinadas herramientas? se conoce muy poca también entonces nosotros tenemos que convertirnos como las ciencias médicas por ejemplo la vacuna de COVID ¿verdad? hay países que la han logrado a un 95 o un 99% o un 100% y otros países que ni se han interesado por tenerla están esperando que otra gente la saque para comprarla ahora ¿a quién usted le va a comprar la medicina? ¿al que tiene 100% de efectividad o al que tiene el 95% de efectividad? no sabemos tampoco porque si los gobiernos dicen que es más barata la del 95% y no le interesa la sociedad pues esa es la que va a aplicar y la del 100% no en contabilidad ocurre lo mismo hoy dígame dígame ¿en qué congresos usted ve que existan mayor cantidad de trabajos prácticos que resuelven problemas prácticos de las empresas por encima de la teoría en casi ninguno y eso tiene que ver con la calidad de los congresos también con la temática de los congresos con las necesidades de las empresas le preguntamos a las empresas qué temática les interesaría que se discute en una convención no le preguntamos a las empresas qué temática les interesaría para que ellos participen en un congreso no recientemente nosotros invitamos a Oscar a un congreso nuestro ¿sabe cuál fue el primer día de congreso de nosotros? el primer encuentro de empresarios del territorio o sea fue solamente para empresarios ahí no hubo un solo contador ahí no hubo un solo profesor ni un solo investigador ahí los investigadores y los profesores estaban de público de participantes porque nosotros necesitamos escuchar a quien a los que están en la práctica ¿para qué? para entonces nosotros hacer las proyecciones como investigadores hacia las necesidades del territorio entonces esa es la experiencia que les puedo contar ¿no? pero eso lo logramos este año y estamos en el sexto vamos para el sexto congreso este año hicimos el primer congreso de eso exactamente es importante y necesario consultar a los grupos de interés a las partes interesadas a los constituyentes para que las investigaciones pues tengan el verdadero valor que merecen te agradecemos Osmani esperamos tenerte pronto otra vez y a nombre pues de la junta de decano de los colegios de contadores públicos del Perú en nombre del comité técnico nacional del cual soy parte también agradeciendo a Gerardo Gómez quien es presidente y a todos los miembros de esta comisión que está promoviendo este tipo de actividades cerramos este espacio que ha sido muy importante y esperamos tenerte en otra oportunidad muchísimas gracias a todos los que han participado y también a los organizadores como Jorge Velasco a Lupe quien ha estado pues este detrás de todo esto muchísimas gracias y hasta luego y hasta una nueva oportunidad en nombre de mi universidad también quiero ser recíproco con el agradecimiento en nombre de la máxima dirección de la universidad y en nombre propio mío también les agradezco muchísimo por esta oportunidad también muchas gracias y buenas noches para todos gracias por ver el video ¡Gracias!